Este martes se llevó a cabo la presentación de la Expo Tecno Digital 2023 a realizarse en Barquisimeto los días 14, 15 y 16 de abril en las instalaciones del IDOTEL. Veamos. La Expo Tecno Digital es un evento organizado por Business Lab donde en un espacio de 1025 metros, 77 expositores mostrarán al mundo sus diferentes marcas, sus diferentes productos, sus diferentes servicios, donde vamos a recibir a más de 10.000 participantes o visitantes, donde podrán observar y vivir la experiencia de la tecnología. Es el evento tecnológico por excelencia más importante del país. Entonces, sin duda alguna, los espero. Si quieren mayor información, ingrese a nuestra página www.expo-tecno-digital o a nuestras redes sociales arroba-business-lab-piso en Instagram. Para finalizar, invitaron a la sociedad barquisimetana a participar en este evento, el cual será gratuito para las personas que deseen asistir. Tenemos una proyección entre 5.000 a 10.000 personas que van a ingresar, que puedan ingresar, gratuitamente, totalmente gratuitos. 77 empresas, 77 empresas. Tenemos 77 espacios para empresas, emprendedores, gente creativa, para que puedan colocar sus marcas. ¿Ok? Entonces, creo que es un paso importante y es la antesala a todos los que van a vivir en este mundo digital. Para la Cámara de Enrique Suárez, reportó para El Impulso, Jorge Subillaga.